La verdad, True Seekers, True Seekers. No hay otro lugar que yo deseo estar que con las plantas, los animales diferentes, bueno las hojas aunque la mayoría ya han caído, por lo menos en esta zona, por el invierno. Las plantas que están por nacer, que ya han nacido, que ya están por ahí, ocultas en los matorrales y entre otros, y espero que estén gozando en familia, paz y amor, ya sea con la familia biológica, los padres, los hermanos, hermanas, o con su propia familia, la esposa, los hijos, también con la familia que tenemos, los celestiales, la familia de los cielos, el reino de los cielos que siempre está en el corazón. True Seekers, hoy les voy a hablar de la importancia de las comidas, ok, y las bebidas. Ustedes se han preguntado cuál es la evolución de la alimentación de hoy en día, la nutrición. El matriz siempre dice, hey, carnes, vegetales, entre otros, pero la verdad, ok, la verdad de eso viene siendo que podemos elegir, ok, de dónde extraer las proteínas, vitaminas y minerales, ok, ya sea de los vegetales, ya sea de la carne, ok. Uff, tengo bastante que hablar hoy, pero primero lo primero, vamos a respirar. Uff, sabroso. A elevar la energía. Uff, sabroso. A elevar la frecuencia. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? True Seekers. Ese orgasmo, Dios. A elevar la vibración. ¿Y cuál es el sinónimo de respirar profundo? Absorber ese prana. True Seekers. Bueno. Volviendo al tema. ¿Qué de la nutrición? Ok. Se ha dicho bastante que, bueno, hay muchos nutricionistas que han hecho evaluaciones en comparación, ok, comparando las carnes, comparando con los vegetales. Los vegetales, ok. Se ha descubierto que lo pueden buscar en la internet, ok. Mucha gente está descubriendo que las carnes rojas tienden, tienden a hacer que las personas, ok, que consumen estas. Especialmente que consumen estos en exceso, ok. Tienden a padecer, ok, de cáncer. Tienden a padecer de más enfermedades, ok. Puesto que la carne como tal, las grasas que tiene, ok. La grasa animal, puede tener, eh, se forma en el cuerpo, ok. Se diluye y se convierte en glucosa, ok. La glucosa como tal, tiende a, eh, la, tiende a formar enfermedades en ciertos, dependiendo en qué lugar del cuerpo está. Si está en el hígado, tiende a tener problemas digestivos, ok. Si hay glucosa en los pulmones, tiende a formar mucha gripe, los mocos, ok. Hablando de mocos, en la nariz, forma esa, eh, se tapa la nariz y entre otras, ok. Forma la gripe, el pollo verde como le llaman, jejeje, vulgarmente, ok. Jejeje, verdaderamente. Cuando se forma mucha glucosa en las venas, ok. Tiende a haber arterias tapadas, ok. Eh, se pase esa. Cuando hay, eh, glucosa, mucha glucosa acumulada en el corazón, tiende a hacer paros cardíacos, o infartos. También puede haber exceso de glucosa en la mente, la cual tiende a formar o el caso, los casos de Alzheimer, ok. Que la, las enfermedades en las cuales la gente se olvida de todo. Y en algún momento que se olvida hasta su propio nombre, ok. La gente no piensa bien, ok. Hasta que forma, eh, estados vegetativos, ok. En ciertos individuos. Y bueno, muy fuerte pues. O sea, cuando estamos hablando de la evolución de, de la nutrición como tal. Que ya viene la parte buena. Ay, la parte buena. Dios. Cuando estamos hablando de, de los vegetales, ok. Eh, ustedes sabían que, todos los que son vegetales, ok. Pueden contener, no solamente hierro, eh, proteínas, vitaminas y minerales, antioxidantes. Todo está en, en la vegetación. Todo está en los vegetales. Y ustedes sabían que, cuando consumimos vegetales, vegetales frescos. Tienen, más, enzimas digestivas. La cual ayuda, la digestión, ok. Con tranquilidad. No, no le da esfuerzo al cuerpo. Al diger, al digerir todos estos nutrientes. Todos estos vegetales, ok. En comparación que, con las, eh, o carnes o comidas procesadas, ok. Tienden a utilizar, enzimas digestivas de nuestro cuerpo, para poder así, digerir, ok. Ya sea la misma cantidad, de que se haya digerido, ok. Que los vegetales. Por ejemplo, 100 gramos de vegetales. Se digiere, eh, en, en dos horas y media, ok. Se digiere. Desde, desde el momento que entra al cuerpo, ok. A, a la que sale, ok. Dos horas y media de, de digestión. Que en comparación que, hey. Lo que es la carne, comida procesada, todo, dura más tiempo. Puede ser doble de tiempo. Cinco horas, ok. Y dependiendo de, las personas, que en la edad, ok. En la que las personas consumen, estos vegetales y comidas procesadas, palabra, palabra cierta, empieza, a tener problemas digestivos, ok. Hay gente que, hey. Hoy en día, tiene problemas, eh, digestivos de tal grado, que no van al baño, sino como hasta la semana. Ok. Fuerte. Ok. Bueno, y cuáles, hay súper comidas, ok. Cuando vienen, vegetales, en este caso. Cuando estamos hablando de, ay, esta es la parte que me ha empezado la hambre de Dios. Cuando estamos hablando de aguacate. Cuando estamos hablando de brócoli. Cuando estamos hablando de guisantes. Cuando estamos hablando de honguitos, hongos, ¿verdad? Champiñones. Ay, Dios. Cuando empezamos a, cuando empezamos a, 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 no se, no se cocina mucho, es porque sabían ustedes que, si se cocina, ok. Cuando estás cocinando, hasta más de un 80% de los nutrientes que están en, en cualquier comida que se cocine, eh, están perdidos, pues, por la, por, porque se están quemando, pues, básicamente se están quemando, ok. Se están cocinando, entonces, se pierde un 80% de sus nutrientes. La cual, cuando estás comiendo, es como que nada, pues. Entonces da hambre, otra vez. Por eso es que mucha gente que come hasta, más de tres veces al día, ok. Incluyendo merienda. Yo me levanto, chusikers. Y, yo me como un ramito de uvas. Frutas y vegetales. Bueno, por lo menos en mi caso, ok. Y, para la gente que está haciendo su camino, quiere encontrarse con Dios, quiere conocer a Jesús, ok. A Joshua, ok. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que hace ayunas, ok. Ayunas, todo el día, ya sea, hasta la tarde. Ey, un grito y cuay, para aquellos que están, que están siguiendo el camino espiritual, ok. Y otros. Que no es solamente sano, ok. Puesto que, cuando el estómago está vacío, Ya es cuando el cuerpo, el cuerpo empieza a trabajar en otras cosas, ok. La cual da mucho más energía al cuerpo. Ya contiene unos nutrientes en el cuerpo. Es suficiente para no tener hambre, ok. Para no tener mucha hambre, la cual necesita la comida siguiente. El cual, ey, ayuda bastante cuando, cuando estamos haciendo un acto, ok. Por ejemplo, hacer ejercicio, por ejemplo, concentrándose en la oficina, por ejemplo, haciendo trabajo en el espectáculo, ok. Bailando, cantando, ok. Utilizando sus dones, pues. Porque la energía está ahí presente, ok. Está ahí, eh, se optimiza a un 100%, ok. Más de 100%, para aquellos que prolongan un poco más la ayuda. Y eso, bueno, ya es, ya es cuestión de fe y entre otras cosas, ¿no? Eh, pero, ey, con tal que no hay hambre, o sea, ahí estamos, pues, ¿me entiendes? Muy, muy importante. Y bueno, ¿qué, qué comidas hay así también con hierro, ok? Los legumbres, como garbanzos, como carahotas, lentejas, ok. Fuertes, arvejas. Uy, sabroso cuando estoy hablando de esto. Porque, o sea, no solamente, o sea, llega un momento que, ok, hay mucha gente la cual, yo estoy hablando de este tipo de cosas y le puede dar asco, pues. O sea, es como que, ay, no, cosas verdes, ¿qué tal? Pero, o sea, ¿qué es lo que pasa? No todo lo que se come que es sabroso, ok. No, 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 no precisamente quiere decir que sea sano. Uy, déjame decir eso de nuevo. No todo lo que es sabroso, ok, no precisamente quiere decir que sea sano, lastimosamente, ok. Que es como, es, es así, el matriz es así, ¿verdad? Estamos en un lugar tan falso, la cual, ey, uno dice la verdad y la verdad en su actualidad asusta, ok. Entonces, cuando estoy hablando de comidas, por ejemplo, McDonald's, cuando estoy hablando de, eh, oye, pizzería, cuando estoy hablando de, eh, de pastas, entre otras cosas, ey. Yo le voy a decir, desde mi punto de vista, yo antes era así, ok. Yo comía de todo un poco porque era sabroso. Pero, ey, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando me empecé a focar de lo que es la, la, la salud, ok. Empecé a, a disminuir esas cosas, ¿no? Aún me sigo comiendo mi pasta, de vez en cuando. ¿Por qué no, ve? ¿Me entiendes? De vez en cuando, o sea, no hace daño. Pero todo el tiempo, en exceso, eso va a tener dificultades más adelante. Es así. Mucha gente tiene sobrepeso, equis. Mayormente, la gente anda muriendo en las calles, ok. De acá, Canadá, Estados Unidos, entre otros, no, sitios donde tienen abundantes, ok. Comidas rápidas. Restaurantes de comidas rápidas. Eso tiene aún más de un 80% de la población, ok. Gordísima. Con problemas de sobrepeso. Después, tienen problemas de respiratorio. Y cosas muy, muy importantes como esa. Pero, ey, cuando estamos hablando de, estamos hablando de frutas, ok. Frutas con proteínas, ok. Aminoácidos, ok. Antioxidantes. Estamos hablando de cerezas. Estamos hablando de mango. Estamos hablando de piñas. De piñas, qué rico, Dios. Las uvas también. O sea, todos estos, estos vegetales, mientras más verdes, es cuando mientras más hierro hay. Cuando más proteínas hay. La proteína es un nutriente verdadero del cuerpo, la cual alimenta los músculos. Mantiene la sangre, ok, fluyendo en forma armoniosa. Sin obstáculos, el aguacate, ok. El aguacate es una comida completa en sí. Tiene, tiene su, 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 su hierro. Tiene sus proteínas. Tiene hasta sus grasas naturales, ok. Tiene grasas naturales, el aguacate, ok. La cual, ey, este, aquellos que les gusta el guacamole, ¿no? Hecho en casa. Uy, qué rico. Los mexicos. Un beso ahí. También la gente que, que le gusta el aguacate acá, ok. Los venezolanos. Un beso ahí. Un grito ahí. Bendiciones. Hay que disfrutar de las, las frutas, los vegetales, legumbres, ok. Las verduras también, ¿por qué no? Ok. Cocinado brevemente. Para no perder tanto, 80% de nutrientes, ¿no? Sino, mientras menos cocinado, mejor. Ustedes sabían que se comían, si uno se come una cucharada, ok. Una media cucharada de, de arroz crudo. Al principio, sabe raro. Pero llega un momento que da hasta un gusto dulce, ok. A la lengua, al paladar. Eh, se pasa eso. Y digerido completo, digerido así, daba, daba algún beneficio. Un beneficio que no me acuerdo ahorita. Ahí está, ahí está anotado. Ah, y bueno, hey. Como vengo diciendo, sabroso. Llega un momento que, cuando, hey. Y bendecidos aquellos, ¿no? Que empiezan a desarrollar un gusto por la, por las vegetales, ¿ok? Yo tengo mis 18 años, ya así, comiendo vegetales. Y los beneficios son, hey. Yo, yo soy testigo de eso. Ok. Un beneficio completo, ¿ok? De la parte del cuerpo, parte de la mente. También aquellos que, hey, que están despiertos. Aquellos elegidos, ¿ok? Empiezan a notar eso en el espíritu también, ¿ok? Aquellos que conocen su espíritu, su ser superior, ¿ok? Conocen a Dios. Benditos aquellos, ¿ok? Y felicitaciones, también. Empiezan a experimentar un cambio de energía. Muy, muy importante, Trishikers. El agua, ¿ok? El agua. También es un factor muy, muy importante. Pues por el simple hecho que el agua sola, ¿ok? Es el dador de la vida. Y también hay que tener en cuenta el cómo se consume, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Aquí una tabla, ¿ok? La cual dice que dependiendo del pH, el contenido del pH en el agua, ¿ok? Puede tener cambios, ¿ok? En el cuerpo. Y está el pH bajo que mientras más cerca al cero es acídico, ¿ok? Cuando está en el nivel de pH 7 u 8 es neutral. Y cuando está en el pH 14 es alcalina. Hay filtros. La cual funciona de distintas formas para purificar el agua y cambiarla. De aplicar pH o quitarle, dependiendo de cómo se use. Hay filtros naturales, ¿ok? Lo que son las rocas, ¿ok? Lo que son en los ríos. ¿Ok? Los ríos alrededor del mundo. Hay ríos que fluyen en forma armoniosa. Que ve que es cristalina el agua. Eso es porque las rocas que están en el fondo están succionando todos estos contaminantes. Que no deberían estar en el agua. Purifican y filtran el agua. ¿Ok? Hay también filtros, ¿ok? Que la gente tiene en su casa. ¿Ok? Ya sea la roca. La vieja roca. De los filtros esos de los 90 para arriba. Y bueno, también hay filtros eléctricos. La cual aplican electricidad. ¿Ok? Y dan este... Dan pH al agua. Y quita estos contaminantes. ¿Ok? Cuando estamos hablando de fluoruro. El fluoruro es aquel que hay que evitar a toda costa. ¿Ok? Para ingresar al cuerpo. Para tener un cuerpo sano. Para tener un cuerpo bien fluido. ¿Ok? Hablando de sangre. ¿Ok? Los fluidos bien estables. ¿Ok? Mientras menos toxicidad en los fluidos del cuerpo, mucho mejor. No sé si habrán notado. No sé si habrán notado. ¿Ok? En la... En esta imagen. ¿Ok? La imagen del pH. Pueden sacar siete colores de ahí. Hay siete colores ahí que sobresaltan. ¿Ok? Ah, y ahora... Ahora lo pueden comparar con este. ¿Ven la similaridad? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que... Los colores de los chakras. ¿Ok? Tiene... Tiene que ver... Más o menos con... Con... O sea, cuando se está tomando agua. ¿Ok? La idea es... Tratar de... De combinar. ¿Ok? La... El nivel de pH. Correspondiente con... El... El chakra que se tenga activo. El último chakra que se tenga activo. ¿Qué es lo que pasa? El chakra. El rojo. El naranja. Amarillo. Verde. Azul. Índigo. O... O... Púrpura. Violeta. O vino tinto. La idea es... Combinar. El... El nivel de pH. Con el último chakra que se haya desbloqueado. Por ejemplo, yo estoy tomando... El... El chakra violeta. ¿Ok? Que es el chakra de la corona. Y estoy tomando... pH... Por lo menos... 12, 13. ¿Ok? A ese nivel. Comparando con ese nivel. Combinando... Con el nivel de chakra. ¿Ok? Pues eso también afecta... En forma energética. ¿Ok? Muy muy importante esa. Entonces, bueno... Este... Me imagino que hay mucha gente que le está dando hambre ahora. Después de que yo vengo hablando de este tipo de cosas. Yo también vengo haciendo ayunas. ¿Ok? Y ya estoy listo de... De... Preparar mi... Mi comida. ¿Ok? Una buena ensalada con... 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 Con tomate. Con... Con... Con cebolla. Aguacate. Con... Con lechuga. Lechuga romana. Entre otros vegetales. También sabían que hay vegetales y frutas. Las cuales previenen el cáncer también. Lo que es... Lo que es la... El tomate. ¿Ok? El tomate previene el cáncer. Oh, fácil. Es un escudo te arma ahí. También lo que es la... Eh... La guanábana. ¿Ok? La guanábana. Uff. Sabroso. Esos son los más potentes. Esos son los reyes. Todavía hay listas y listas de... Eh... Que... De legumbres. De vegetales. De frutas. Que tienen estos poderes de... Eh... De prevención de cáncer. De que el escudo... ¿Ok? Te optimiza la salud. Te da esa fuerza. Si te gusta esta clase de verdad. ¿Ok? Y apoyas lo real. Dale like. Suscribete para más. Y comparte este video. Cuento que mucha gente... Le gustaría... Seguir una... Una rutina sana. ¿Ok? Y la idea es... Ayudarnos... Entre... Hermanos. ¿Ok? Reyes y reinas. Dioses y dioses. Dioses y dioses. ¿Ok? Saliendo de ese estado de amnesia. También le dejo... Eh... Este libro... Eh... Ingeniería interna. ¿Ok? Hecho por mi persona. La cual pueden encontrar... O... Eh... Un enlace abajo... En descripciones. Eh... Eh... Un acceso gratis. ¿Ok? Que pueden encontrar... Eh... En mi Facebook. Es por la sencilla razón de que... Eh... Todo lo que es la salud... Lo que son niveles espirituales... Y educación en general... Deberían de ser gratis. No es lo mismo que piensa el Matrix. True Seekers. Entonces, bueno... Nuevamente... Muchísimas gracias por estar acá. Y... Nos vemos la próxima. Y... Cuídense. ¿Ok? Que la salud... Es lo primero. Lo demás... Viene y se va. A como de lugar. Dependiendo de lo que desees. ¿Ok? Bueno. Chao.